Después de que Cinema Man haga un cubo de Rubik y se ha atacado por el Skipping Toilet Serritas Acaba fácilmente con él, pero llega nuestro queridísimo Titan Speakerman Todavía infectado por el parásito, al que claramente Cinema Man supera Por potencia y por tecnología, le retira el parásito y ya están los dos guays Y esto es un Sigma